Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Bello puerto de mar, mi buena aventura, donde se expira siempre la brisa pura Bello puerto de mar, mi buena aventura, donde se expira siempre la brisa pura Eres puerto precioso, circundado por el mar Eres puerto precioso, circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas, y claras como el cristal Tus mañanas son tan bellas, y claras como el cristal Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la regla, grita la raza y es donde el sabor Ok, si por si acaso usted nos conoce, en el pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores, y muchos santos para que adore Ok, esto da una conexión, como un corrillo Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño Todo ese repertorio me produce orgullo Y si somos tantos, porque estamos tan al cucho buenos Dejemos ese punto a un lado, hay gente trabajando pero son contados Allá rastrillan, hablan jerguiao Te preguntan si no has anguiao, si estas quedao Si lo has copiao, lo has vacilao Si dejaste que esta malo, o te lo has rubiao Hay mucha calentura en Buenaventura Y si sos chocano sos arrecho por cultura Somos pacíficos, estamos unidos Nos une la regla, grita la raza y es donde el sabor Somos pacíficos, estamos unidos Nos une la regla, grita la raza y es donde el sabor Unidos por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan Por la mamá y hasta por los rostros Etnicos, estilos que entre todos se ven La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel Y dime quien me va a decir que no Escucho hablar de San Pacho, mi patrón no haya escrito Donde se ven un pico y juran que fue un beso Donde el manjar al desayuno es plátano con queso Y es que no te he hablado De Buenaventura